Yo decía aquí, quise ser una apuesta, no apuesta, en serio, patazo de hit a terreno del centerfield. Willy García conecta el primer imparable, o sea no había, había que aguantar hasta donde se pudiera. Por tercera, el tiro al segundo, un auto de vuelta a primera, quieto el hombre. Por ejemplo, uno tenía esperanza de que algún pinche nacional pudiera estar por ahí. Patazo de hit a terreno del derecho, va llegando hasta la tercera almohadilla de Raúl Navarro. ¿Dónde lo van a ubicar? En el infil, pero, o como bateador designado, pero el que no lo lleve, pierde. Patazo a terreno del centerfield, viene una, vienen dos, anotan las carreras aquí, Raúl Navarro. Si era uno de los mejores pinches de esta profesional. Lanzamiento, le tira, se viene el corredor de tercera, viene para home, quieto en home. Un lanzamiento que vino por ahí, no pudo retener el catcher, Janior Montes. En la siguiente ronda, Leones primero, Gigantes segundo. Ahí puede haber un problema. Dos seguidos, Leones se puede ver bien reforzado. ¿En qué problema? El problema se puede presentar porque agarra a Willy García y se lleve a los dos del tren del lunes. Y te llevas dos, te llevas un pitcher y te llevas un bateador. Y se fue de cuadrangular por el jardín derecho, honrón para Arnold Rizzo. Cuadrangular, el batazo para Arnold, botando la pelota por el jardín derecho y consiguiendo la primera carrera de los Leones. Y conectando su primer cuadrangular de la temporada. Números que son acumulables en los de la semifinal, en este todos contra todos, ya estamos en post temporada. Y son acumulables como temporada regular. Así es que el primer cuadrangular en la temporada y la primera anotación de los Leones. La final arranca el sábado en Rivas, cuatro de la tarde, estadio Yamil Ríos Ugarte. Y otro batazo largo, Camilo García, Willy, Willy Camilo. Llegando a la pelota para conseguir el segundo out. Cerrador para octavo y noveno Ini, José Acosta. Batazo de Ofilio por el jardín derecho, perdón, el jardín central. El que tome a Pedro Fernández estará garantizando también una supermejoría en el picheo. De una buena jugada ahí del pitcher, Jesús Fandiño para poner fuera a Juan Diego Montes. Lo ponen fuera. Que se vaya para Chinandega. Yo no voy a Chinandega. Mientras no me... Y al final ni siquiera fue... Dicen que después anduvo ahí en uno de los juegos. Largo el batazo entre derecho. Y central y finalmente el jardín derecho la detiene, la devuelve al cuadro. Y es doblete el batazo para Renato Morales. Dobla el batazo. Entonces, el refuerzo número uno, el seleccionado número uno refuerzo. Al final no juega con Chinandega. Y entonces Chinandega que agarra el octavo y el noveno sería, en este caso, porque es el que sustituye al primer refuerzo. Fueron los que llegaron. El primero, sexto, lo va a llevar seguramente León porque después viene León a seleccionar dos refuerzos. ¿Y qué te va a quedar para cuarto refuerzo? Imparable el batazo para Lai Lago. Imparable de Lago. El cubano conecta de hit, empuja a carrera. Si en León han experimentado con Benjamín. Campbell atrapó, pasó a segunda. Entró Benjamín Alegría por la... Batazo de hit a terreno del Jardín Central y está rompiendo la marca de los 94 imparables que estaban en manos de tres hasta este momento, antes de que él bateara. Pensa de pelotero, de tener garras para jugar, porque parece que la frase de él fue sencilla. Le tiró al tercero y se ponche aquí a Álvaro Acevedo. Bueno, malo, pero es fallo. Y lo pasado, pasado. Bueno, imparable conectado aquí a terreno activo y que tenían que darse para que el público se diera cuenta. Ya funcionó. Mete el brazo allá el Chor a primera y es out de Chor a primera fallando aquí Gustavo Pierre. Eso es lo importante porque ya lo demás era un juego, repito, de trámite. Se pone el Chor, quiere, mete el brazo a primera, pierde la pelota el inicialista y se anota una y viene otra para adentro. Se anotan un par de carreras aquí. Y el juego se pone seis carreras por una. Perdió la pelota el inicialista. El tiro que le hace es un poco bajo, pero él pierde la pelota y provoca que le noten dos carreras más. O que anoten dos carreras más. En la conclusión del sexto episodio, Batazo, Saltarín, la bola sigue de hit al terreno del central. Doblaba el curador y malabrió la pelota. Y esta carrera es producto de un error que hay que cargarle al centerfield también. Siguiendelo. Batazo a terreno del central, ubicando la pelota y captura finalmente para el tercer out de la entrada. Seis in incompletos. Batiendo está Janior Montes. Después de Janior, Batazo por primera la pelota rodando en terreno bueno. Se extiende a detener la Álvaro Acevedo. Janior hasta segunda. El tiro a la intermedia fue desviado. Otra de las opciones. Tiene, tiene. Batazo de alegría la pelota rodando de imparable al jardín central. El tiro viene rápidamente de regreso al cuadro y hay sencillo para Benjamín Alegría. La curva, se le escapa el catcher. Va a notar Janior Montes. La segunda carrera de los Leones será pasbol. Pudo haber hecho algo más. Batazo de Campbell por el jardín derecho. Lo corre Acevedo. Salta por la pelota. ¡Qué buena jugada! ¡Ah! Sí. Con 10 libras de queso me conforma. Batazo le dio al pinche en la derrida al terreno del short. El tiro y todavía es out. Lo hicieron, no corrió. ¿Sabes lo que pasó a los tres días? Dos días. Ese pan estaba. Se bajó el pan. Batazo a terreno de centerfield ubicando la pelota de captura. Aquí el que está fallando en este momento. Mar Joseph. Lanzamiento, le tira, levanta un batacito ahí en terreno corto del jardín derecho. Se interna la segunda. Y como decía aquel Chirrin Chirran, este juego ha terminado con victoria. Ganó el juego Luis Omar Riva. Balance de cinco ganados, dos perdidos. Jesús Fandiño fue el derrotado.